no sé encontré esta tipa así que dije creo que es importante y ahora llorando los títulos son los mejores juegos no sé así no con la cc con y todos de cosas más y me aseguró de la cruz samurái ¿Qué es lo que me gusta? Oh, está retocada la tipa. Ay, no quiero pelear con alguien. ¿Voy a tener que pelear con vos? Me imaginé. ¿Veis? Para, para. Para, hija. ¡No! ¡Cefa! ¡No! ¡Uf! ¡Ay! Pensé que estaba muerto. ¡Concha! ¡Oh! Voy a perder la pistola de loro, hermano. ¿Puedo escapar de vos? Vamos a ver si podemos escapar. Si podemos escapar, vamos a escapar, ¿eh? Ahora te voy a venir a pelear. ¡Concha! ¿Puedo escapar? ¡Ay, qué bueno! Voy a alcanzar. Ahora sí te voy a pelear, hija. ¿Debería gastar el oro por las curvas? Bueno, sí. No tengo muchas ganas de perder oro porque... Si ven acá parece ser relativamente fácil... Este... Conseguirlo. Prefiero guardarlo y comprar el oro por las curvas. Es relativamente útil. Debo verme cero, ¿no? ¿Sabre, hijo? ¿Vos sí? ¿Me vendías algo útil? A ver. Bueno, puedo comprar el monedero agultado. Puedo comprar esto también. ¿Qué más me envía? Y acá cosas útiles parece que es esto. Las escamas. Podría comprarla y dársela al tipo. Bueno, no me he decidido. Así que vamos a comprar esto. Y me quedan demasiado oro. ¿Vos sí compraron esto? Bien. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ya con 200 de oro no me podía preocupar tanto. Ah, después tengo que juntarme por las compresas. Ah, meto y máscaras. ¿Habéis visto? ¿Verdad? Quería ser y a llegar con... Ah, con toda la guita. Con toda la... Bien. Espero que por haber escapado la... La tipa de Nosevasion dice ahí. Me parecía muy complicada. Pero existe la posibilidad de que me mate. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué, Margar? Bien. No. Ok, para. Tranquila, hija. Bueno. Para, para. Venga. No. ¿Has de dejar curarme? No. No. No he visto tapija. No. Eso no me peor de buena actividad, pero. Bien. No. y bueno ahora déjame curarme me va a quebrar la postura y la sabido no ok wow no dios mi dios oh bueno habilidad pasiva que recupera la vitalidad al asistir un golpe mortal pero esto no lo había los golpes mortales en serie yo gastaron 5 puntos que bronca los golpes mortales en el shinobi y 3 déjate joder marre cabio hasta el 5 puntos a los pavotes si pero no hay más camino ¿Es el camino o qué onda? Ah, no, si hay camino Jodeme ¡No! ¿Y ahora cómo vuelvo? Bueno Se quedó algo de mi tira por lo menos, encontré algo No sé cómo subir Poncha de tu madre, no sé cómo subir La colonia debería poder subir, ¿no? Me quiere imaginar, a ver cómo hacemos para subir Bueno, ahora vamos a ver si... Bueno, acá no se puede hacer más nada Jodeme Bueno, puedo reír Puedo reír Puedo reír Ok ¿Tengo ganas de estar acá en este momento? Con estas posiones Triste de día que tengo La respuesta creo que no Por lo menos... Ah Bien Este es el único camino que tengo Hermoso, hermoso Es el único camino que encuentro Tiene que ser tocado Bueno... No me quiero esperar Háblan Háblan Ok. Ok. Buah. Claramente el tipo está acá, ¿no? Se me parece que... De pronto hay gente estúpida. Está bueno. A ver, sí, vamos a entrar por aquí. Bien. No parece... Oh, me cae. Bueno. Bueno. Bueno, pero acá sí puedo, ¿no? Bueno. 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 A ver, tengo bronca por haber gastado mis 5 puntos de habilidad en esa habilidad que iba a ganar de todas maneras. Bueno. Bueno. ¿Qué es esto? Eso me entrajo acá, ¿no? Todo muy lindo, pero yo... En serio. Bueno, ¿cómo entro? No tengo muchas ganas de pelear el objeto honestamente Pero por lo menos quiero aprovechar para verlo Pero no pareciera que se pueda entrar por algún lado en particular Soy todo boludo el muchacho Ok ¿Por qué no te estoy haciendo daño? ¿Por qué no te estoy haciendo daño? ¿Por qué no te estoy haciendo daño? ¿Me explicas por qué no te estoy haciendo daño? ¿Por qué no te estoy haciendo daño? Ahora, vamos a... Hay varias cosas que hay que hacer antes Creo que conseguí una... Una cosa para que esta mujer me... ¿Me da una persona de la vida? ¿Me da una persona de la vida? ¿Qué tal me gusta? ¿Qué tal? ¡No! Dar bebida El chabón se quiere ganar a la tipa ¡Ojo! El chabón se quiere ganar a la mitad de 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 la mitad. ¡Podemos sacar bolsa de dos! Un poquito a poco. Seguimos que nos enquerra. Bien Bien ¿Vale? ¿Vale? Ah, no había hecho esto, no había hecho esto Bien ¿Vale? ¿Todo físico? Perfetto ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a... Pero igual acá hay un problema, yo no... No le hago daño a la... ...al personaje. Este es el paso importante. Este es el paso importante. La relación de la última para encender su alcance. Este emblema espiritual es activar, responde, ¿cómo está? Estoy listo. este emblema es que vale así un montón creo que no vuelve a aparecer el otro filtrón, sería un golazo que no aparezca a ver si no aparece eso, no sabes que si aparece, que paja mi dios, me hizo mierda la postura bueno, bueno por lo menos eliminados el lado positivo da bastante experiencia a ver si ahora mi pregunta es como la mato esta no se como matarla porque no le saco vida yo le pego me pareció que no estaba vida bueno, tranquila hija no me cubría eso yo sé que me cubrí le saco muy poca vida bueno no me cubrí este me va a romper la postura por supuesto me le va a romper bueno pero por qué porque está en droga el amor si no me deja golpear que me prohíbe para dejar que me hace desata buena no te hace aportar hija no no podría haberlo hecho el mikiri creo bueno me gasto todo me gasto todo creo que se puede me pego esto me estas mintiendo eso si me pego me quedé como un boludo bueno 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 ah ah lo que me saco espero que me una cantidad semejante no odio cuando me tiras al agua hermano ya me saco una de vidas ah me abrumpe es como que me dice tengo que estar cerca pero si me acerco se me va a la mierda y no puedo ver no se como mierda y se para subir es más fácil agarrar y hacer esto a tener que volver a subir y igual este de asociencia parece siempre también es otra buena idea para mí o no no me tiras por favor mi dios te puedo traer aca donde puedo pelear venis para aca en aca si te creo apreté el conchudo botón hijo estoy apretando el botón la concha de tu madre guay dale dale quítame toda la bien de ir a pelear con la otra boluda voy a volverme voy a volver a pelear y voy a dejarlo por lo menos en dos espero que si te mato tres veces o sea dos veces más debería duerme lo suficiente como para tener todas estas mierdas asiento acá no quiero que me tires ya me da demasiada bronca que me tires voy a ser honesto así que te voy a esperar aca ponen aca esto dale ah no tengo que matar dos veces más ay pero mira para abajo ay si pero lo voy a hacer porque si no voy a estar con ese uno ahí clavado y así que te vamos a usar de no puedo saber la experiencia no viene ahora si vamos a esperar aca vamos a esperar aca que lento caminar si no tenes una paciencia te envío igual me gustaría poder caminar así de lento con toda la paciencia del mundo vení vení lo fue re falso porque tu chabón está abajo va a ser largo va a ser largo pensé que pensé que eran menos intentos sé que harás hoy empezamos una cosa gracias no no ¡Gracias!